Tu suerte no anda resuelto A ver, a ver, a ver Angelito, Angelito, ándale Ándale, ándale No le pegaré No le pegaré Tengo una pinche suerte que me ha sumado A ver No, pues ya no Se acabó Le damos el número uno Se ganó los 500 Se ganó los los 5000 A ver, a ver 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 Si pagaban por todo esto No, es que sabes que el arreglado mal No, es que el arreglado mal Ya me acordé A ver Tira dos más Ay, cabrón No, tampoco, no vale verga A ver, a ver, a ver Tú, güey, yo agarro el celular para grabarte Busca piedras Cabrón, Angelito agarrando al revés Vámonos No, no Ahí va el tío Óscar Agarrando piedras el tío Óscar A ver Grábalo, grábalo, grábalo No, no, no No, pues dime para pausarle Si no le vas a dar para quitar el video Eso lo edité, güey Eso lo edité yo No, madre Uy, ya valió ver que esto es Ya ya reventó Ahí está yo más liga Mire, mire, fríjate Como podemos ver Destruye la felicidad de los niños en Óscar Pero también los arregla, güey De volar, de volar Va a quedar chueco, pero Chica, madre Mire, miren esto Un tres liguitas, ah Como si fuera de cuatro Ahora le ponemos del otro Y con esa misma liguilla A ver, esa no habrá El más mandilón de todos De más Sí Si A ver si le pego No, no, güey No, no, no A ver, grábalo Grábalo ahí, güey Grábale, grábale, grábale ahí Lo voy a aventar, güey A ver A ver, grábale, grábale No, 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 mames Para que vea cómo baila Mira, mira No, no, güey No, no, espérate Hace para allá Hace para allá El puro dedito, güey No, 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 güey El puro dedito, güey El dedo gordo, güey A ver cuál duele más No, 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 güey No, no, no Se reventó Me gusta cómo grabas, güey Está chida tu mano, así como Tapano